El general César Gentile va a responder respecto a las medidas de seguridad en los locales educativos. En el entorno de los centros universitarios se han tomado medidas particulares en lo que es el cordón de la avenida universitaria, en lo que es el entorno adyacente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el eje este a inmediaciones de las universidades de César Vallejos y en general en diferentes centros de estudio. Las medidas se van afirmando y se van consolidando. Los resultados los tenemos. El día de ayer, aplicando el plan de operaciones pasajeros seguros, se ha capturado en la zona de Huaycán a un delincuente que, acompañado de otros dos, intentaba asaltar el Chosicano. Se le ha procedido a detener y se le ha incautado una réplica de arma de fuego. Inclusive, encendieron una avellana, los otros dos, para poder permitir su fuga. En San Juan del Urigancho, en la zona de Cantorrey, se ha capturado ayer también a dos delincuentes que venían raqueteando de inmediaciones de la Universidad César Vallejos. Se le ha incautado un arma de fuego y una réplica. En Breña, en proceso, se ha capturado también ayer a cuatro delincuentes con una réplica. Y así podríamos ir señalando. Las incidencias se pueden seguir registrando, pero en menor número. Las medidas de seguridad van a ir consolidándose en el paso de los días hasta ir neutralizando en su totalidad o atenuarlo lo más posible esta tipología delictual. Estoy hablando también de una incidencia registrada el día de ayer en el sector de los cipreses, donde hay inmediaciones de donde se realizaba un operativo, pero en una arteria interna, secundaria, se produjo el asalto a un estudiante también, donde de inmediato la policía reaccionó y estuvo a punto de capturarlo. Tenemos ya las características y una identificación posible o preliminar del presunto autor. Esperamos que en los próximos días podamos dar con su ubicación y podamos ponerlo a disposición de la autoridad competente. Las medidas, como digo, son progresivas y sus efectos también se irán sintiendo en los próximos días. Bien, entonces el general César Gentil ha indicado que se va a trabajar de forma progresiva el resguardo en los locales universitarios. ¡Gracias!